bienvenidos a sbc games hoy finalizamos el criterio en dúfine donde empezamos mal perdimos en dos etapas 140 y algo con errada luego vinieron las llanas en donde bueno más o menos nos metimos dos veces en el top 10 pero por pero en la parte baja del top 10 el hofland se fue en la etapa anterior fuera de control con lo cual nos queda un corredor menos y aquí errada está en la posición 20 de la general y como es media montaña pues estamos aquí con errada desde el principio ya que el colombiano no tiene ninguna posibilidad de llevarse el mayor de la combatividad porque es que no se ha escapado se ha escapado en un par de etapas pero un poco más con lo cual jungles se llevará el de la combatividad y aquí pues bueno el final ahí es un puerto de primera que espero que errada pueda mantenerse por lo menos a ver si se queda alguno descolgado en ese puerto de primera que al final y poder arañar algún puesto más que sería un poco más positivo y quién sabe si poder entrar en el top 10 de esta etapa con el bueno de errada que tendrá ahí la espinita clavada de esa primera etapa en la que no calculó las fuerzas y le metieron el minuto y pico que es lo que ha ido arrastrando desgraciadamente en este criterio en Dauphiné en donde veníamos ilusionados y se nos torció de muy mala manera pero aún así estando fuera del top 20 de la general en la montaña errada pudo conseguir volver a introducirse entre los 20 mejores de este criterio y por lo menos podemos luchar por estar ahí en la general aunque sea de los teatras pero a ver qué hace en esta etapa de media montaña la que nos da igual todo lo que hay aquí porque nuestra única opción es que Errada remonte a alguna posición más que va a ser un poco complicado porque los tiene un poco lejos aquí el colombiano ya después del esfuerzo de intentar escaparse en casi todas las etapas pues es lo que tiene se va a caer y aquí vamos a poner ya bien en cara que ayude y van a... no aquí no pero en el siguiente puerto, en este puerto a ver si me aguantan Moscon y Heiter, Heiter no, Moscon tampoco y Binengard no tiene pinta que tampoco aguante y al principio de este puerto de primera pues Heiter y Moscon no podrán aguantar y se caerán de este pelotón que son doce kilómetros coma siete que son doce kilómetros coma siete el combe de Laisa les mulenes y aquí llegamos con Diradios y Heiter también y todavía queda bastante y Binengard también nos quedamos solos antes de lo esperado aquí ya van a pillar a los de la escapada cinco últimos kilómetros vamos justos pero a la Filip ya está perdiendo tiempo en serio vamos a ver si alguno se queda uy, nosotros también nos quedamos pues no nos podemos quedar vamos a darle qué errada tiene que llegar sí o sí porque tampoco es que vaya mal el de fuerzas no sé por qué se ha quedado ya atrás y vamos a ir a enganchar este pelotón que va vamos rapidito, rapidito porque supongo que habrá ataques para sorprender al líder, ¿no? pero intentar la victoria seguro ya estamos aquí con los 36 mejores no tiene pinta de que errada pueda conseguir subir posiciones en este criterium Dauphiné porque aquí hay muchos corredores, aquí hay 24, bueno se están descolgando bastante a ver cuántos llegan a la cima a ver cuántos vuelven al pelotón después de la cima y vamos a ver por qué errada está en el alambre pero sigue, 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 sigue y se pone ya encabezando esto pero le vamos a decir que se relaje que si no nos llegamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos Bennett detrás de nosotros primero aquí estamos yo aquí está aquí está a tirar bastante, ya se va a 20 segundos Yates, cuidado que puede remontar alguna posición más, no muchas, pero hombre, si es una posición, una posición y si son dos, mejor que, a ver, no es lo mismo quedar en el 20 que en el 18, tampoco son, no es una gran, un gran salto, pero mejor el 18 o el 19 que el 20, vamos allá, últimos 5 kilómetros, aquí ya fuerzan un poquito en esta pequeña rampa y a ver cómo llegamos de fuerzas y llegaremos justos, aquí parece que se paran un pelín, pues nosotros también vamos a parar y recuperar energía para el último sprint, a ver aquí, y aquí saldremos bastante bien en esta curva, con lo cual podremos seguir, uy Van Aert, Van Aert, que se pida a los 3-7, a ver cuánto le dura el ataque, el líder, Roglic, ah no, Bogacar y Roglic, y Bernal están ahí, y Van Aert, que ya ha cogido una buena diferencia, están, está ahí a por la victoria, aunque se está reduciendo, aunque ahora ya no, vamos a golpes, y Van Aert se va a llevar, esto, Bogacar y Roglic se atacan, y nosotros vamos detrás, detrás de Bernal, de Valverde, detrás de Valverde, pero nos vamos a quedar en pájara, ufff, 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 habrá que verlos, y contarlos, pero me parece que Rogan ha podido entrar en el top 10 de esta etapa, pero han faltado algo de fuerzas, para ese sprint, va bien ahí, 1, 2, 3, 4, vemos quinto, sexto, séptimo, octavo, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lineos 9, y nos pasa el de quit step, por la derecha, y nos quedamos justos en el once, onceava posición, con lo cual, en esta etapa no puntuamos, pero puntuaremos en la general, poco, pero algo es algo, bueno, Banard, que gana, que eso ya estaba claro, Pogacar, si, se lleva a su mayot del criterium dofiné amarillo, Banderpoel, se lleva a su mayot verde, Bennett, se lleva a su mayot de la montaña, y Pogacar, se lleva también el de jóvenes, aquí, mandando, el grande de Pogacar, a ver, al final, si hemos conseguido algo, o no sé, quedamos en la posición 20, ahí estamos a siete del que ha ganado, que es Banard, que en el grupo, Juran, Bernal, Hirschi, Roglic, Bernal, y al final, nos hemos quedado en la posición 18, vale, bastante bien, hubiera sido tres, típico, hubiéramos estado entre el 13 y el 14, sin, no hubiéramos tenido ese problemita, del minuto y pico, pero, ahí está, pasando a Gates, y a Quintana, y ya, por lo demás de las generales, pues, muy atrás, y sin posibilidades, bajamos a la posición 14, por equipos, empezamos aquí, en la posición 11, ya estamos en la 14, el puesto 19 lo tenemos y vamos a ciento y poco, a 111, y veremos a cuánto nos dejan después de, el tour, me da miedo a mí el tour este, a ver, que no pillen, demasiados puntos los equipos, mejora dos puntos, el colombiano, y vamos a ver este tour de Francia, tenemos ciento de puntos de ventaja, a ver, que no nos machaquen mucho en puntos, gana la crono de Kwinick, el equipo de Kwinick, y Sam Bennett, se lleva el maillot amarillo, el primero, Pogacar gana la media montaña, Flip Flip, se queda de maillot amarillo, Ackerman gana la tercera, la cuarta se la lleva Sam Bennett, que vuelve al liderato, y aquí, en esta crono individual, se la lleva, tan 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 Liguán gana en el sprint, media montaña se la lleva la Philippe, Devenepoel ya lleva tres Majot seguidos, Pogacar gana la montaña, Devenepoel mantiene, pero Pogacar vuelve a ganar en la montaña y ya se enfunda el Majot amarillo que no creo que suelte. De Mare gana el sprint, Zafredo, Moyema, no me gustan los equipos que están ganando, en este Qt Steps and Bennett otra vez, a ver, no, no, el Quanti, Germans, a ver, vale, Pogacar, no, sí, sí, Pogacar, y a ver en la montaña, el Israel, no me jodas, tío, Butch, Biggest Sanse, Yates, Tres, Afredo, Moyema, el Arkea, en serio, Nairo Quintana, oye, gana un hombre de montaña, Bora, Lackerman, a ver que se llevan, el Lackrono, o Lackrono, te lo estás pensando demasiado, gana, y las últimas siempre es ganar, y Sam Bennett que gana su tercera etapa, en el Tour, y Pogacar se lleva otra vez el Tour de Francia. Vamos a ver en qué posición, pues nada, tendremos que remar, porque estamos por debajo del objetivo de esta temporada, que es nada más ni nada menos, que estar en la posición 18, 18 por equipos, y nos sacan, a los que no estás contando, 119, sacábamos nosotros al que iba en la posición 19, 111, y ahora no sacan 119, con lo cual han salado 230 y pico, no, 240, sí, 230, mania, pues nada, tocará remar, y el Euro Tour, poca confianza tengo, porque aquí no hemos, íbamos, íbamos con la confianza de hacer un buen Paris-Nizza y un buen Criterium Dauphiné, el Paris-Nizza sí, hicimos algo, pero en el Criterium lo podíamos haber hecho mejor, y tener más puntos, con lo cual aquí, ya lo vamos a tener complicado, porque los únicos que vienen bien, es Moscón y Heiter, así de claro, Moscón, pues podría aguantar el pavé del final, pero la media montaña se la va a comer con patatas, porque no es que suba muy allá, no tiene un... a ver, subir puede subir, pero claro, si suben ligera esa media montaña, le va a costar resistir, sobre todo de fuerzas, pero... y si el que aguanta es Vinengar, es a media montaña, y se queda con los mejores, luego no me va a aguantar el pavé, las dos etapas de pavé, con lo cual para la general en este Euro Tour, está bastante complicado, con lo cual, no vamos a puntuar mucho, en este Euro Tour, el Euro Tour del año pasado, con su presón, y Zaguirre... se lo llevó, vamos, in extremis, porque volvió a contactar milagrosamente, pero es que en este no va a ser igual, porque son dos... dos de pavé, es bastante exigente, aquí el colombiano, pues pierde 25 segundos, está en una forma normal, con lo cual, tampoco es que tenga una crono, ni un... ni un prólogo bueno, en llano no es que vaya muy allá, tampoco, con lo cual, no lo haremos bien con el colombiano, tampoco están... todavía hay unas curvas aquí cerradas, que no es como nuevas vallas, pero... pero no está bien, no está mal, del todo está crono, si pillas bien las curvas, que desaceleras, no tienes que frenar tampoco, y puedes ir bastante bien, lo que pasa es que el colombiano no... todavía no tiene... la calidad ni para estar entre los mejores. Ahí está, último kilómetro, vamos a darle caña, y... pues perderás un minuto por ahí, a ver esta curva, esta valla traición... vamos allá, así un minuto... y poco... que es lo que pierde, casi nos pillan... y vamos a ver como lo han hecho los nuestros, Haider, Moscón y Vinengar... que no tienen malas cronos, ni prólogos... y aquí el que ha ganado es el de Educación First... mmm... Weisiger... que... siendo Weisiger... pues... se lo lleva a tomar... el amarillo... el verde... y... el de los jóvenes... ahí está... ha hecho pleno... el ser joven... se lo lleva a todo... y vamos a ver los nuestros que han hecho... vamos... ha puesto 23... a 8 segundos... vienen de ahora a 11... fuimos con a 13... vale... por lo menos el Arkea... no ha puntuado... y el Cofidis... que está ahí detrás de nosotros... mejor que no puntué también... que no me fío del Cofidis... que la última vez... nos quitó la posición 19... en el Girodicomo... la temporada pasada... y nos dejó en la posición 20... en el Girodicomo... hizo 90 y pico... puntazos... y nos quitó... la posición 19... que teníamos ganada... y vamos a ver... esta etapa... es para que... el colombiano... coja kilómetros... y podamos optar... aún mayor... y... ya no... forma normal... forma mala... pues que hasta los... picos de forma no nos dan bien... como con... Hofland... Boami... Boami... aún estando en forma mala... puede sprintar... hasta mejor que Hofland... o parecido... con lo cual... ya veremos lo que hacemos... vale... no estamos muy atrás... eso es bueno... porque podemos... controlar esto... y... esperar... ver... si alguien ataca... porque viene el puerto de cuarta... y ahí está... los ataques... vamos a ver... si sacamos tiempo... robert... van... van... ¿qué van qué? van... 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 ¿mers... ¿mersen? van... que viene por detrás... vamos a darle... el gel rojo... de sprint... porque queda... kilómetro... 600... y enseguida... tenemos que... esprintar... para llevarnos... este puerto... por lo menos... si no... si la escapada... no va... por lo menos... que nos llamemos... salva... ahí vamos... bueno... espérate... que creía que arrancaba... y no arranca... ahora sí... vamos... vamos... van... el colombiano... se lo lleva... puertito... de cuarta... un puntito... y a ver... si nos podemos llevar... el mayor... de la montaña... de la montaña... si... la escapada... consigue sus frutos... se podría combatir eso... ya lo sé... y sería... bastante positivo... uff... no... no va a ir a ningún sitio... esta escapada... pero el colombiano... va a seguir... la estela de... van... marque... y rovet... por si acaso... se fueran... vamos a llegar... bastante justo... si es que... llegamos... y es que... tampoco... estamos salgando... tiempo... al final... la rabia... que me darán... es que... a van... que no lo van a pillar... a nosotros... sí... nosotros... estaremos cansados... no podremos seguir... Iván Márquez... seguirá ahí... dándole... 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 y se escapará... nosotros aquí... haciendo... el... el esfuerzo... para ver si nos metemos... que son tres segundos... los que... nos han cazado... en serio... si es que... encima... tenía el... tonto... este... al terminar... el sprint... del hoffland... pues está... tomar por culo... el sprint... la máquina está... a veces... pone cosas... que yo no he puesto... a... cansarse... moscón... no... no te vas a ir... no me he ido... yo no te vas tú... ya está bien... hombre... a ver... aquí... a lo de hoffland... que han ido... bueno... los van márquez... van York... con otras dos... si... 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 Es que me da mucha rabia Porque es que encima no te metes Pero si se va a escapar Y eso Eso da una rabia Sobre todo porque está ahí en juego el mayor de la montaña Y nosotros habíamos pillado el primer punto Y quedan ahí tres Mandarjón ha ganado El sprint intermedio, vamos a ver Buani A ver como va, aunque está en mala forma A ver como sprinta Y así saldremos de dudas Sobre el final Pero de Mare, Van der Poel, Sagan, Bellerin y Kristoff Los podemos medio aguantar Pues Hovland Como está para la victoria de etapa Sprintará el solito Con lo cual Yo creo que me quedo con Boani Para sprintar Y si Boani no llega al top 10 Seguramente lo haría Hovland Con lo cual uno de los dos Podría conseguir puntos En esta etapa Y la montaña Que me va a dar rabia Me va a dar rabia la montaña Porque para generar no vamos a estar Ni de coña Y por lo menos llevarte Eso que es el mayor de la montaña Y aquí Van der Hoon Se ha llevado a la montaña Espero que no se lo lleve nadie Y a ver si Son capaces de coger la escapada Antes del último A ver si tenemos esa suerte Y pillamos el puntito Con nuestro amigo El colombiano Pero no lo van a coger en esta En la siguiente supongo que sí Pero en esta no Aunque se va a meter aquí El colombiano arriba A ver si tuviera Pero no Ahí va Van der Hoon Sacando ese puntito Y el colombiano va a tirar Porque dice Tres puntos no te llevas Seguramente aunque consigamos El segundo punto Y empatemos con el Van der Hoon Seguro que nos dan por saco Y no nos lo dan Y se lo dan a Van der Hoon De hecho ya estoy segurísimo Que aunque el colombiano Consiguiera el último punto ahí Se lo dan a Van der Hoon Pero tenemos esa suerte Que siempre en caso de empates Ya nos pasó creo que en el En el París-Niza Que hubo un triple empate Y no nos lo dieron Y luego en la siguiente etapa Hubo un cuádruple empate A puntos en montaña Y aún así tampoco Con lo cual aquí Un empate a dos Si pudiéramos empatar Seguro que a nosotros No nos lo dan Por darnos por saco Y se lo dan a Van der Hoon Que tendrá toda la pinta Pero aún así el colombiano Elevada por saco A Van der Hoon Se va a meter aquí Como si estuviera Haciendo relevos En el equipo Voy diciendo Estamos preparando aquí El sprint Y no queremos que ataque nadie Aquí en Moscón Ya está cansado No más que me lo Cuenta Seguimos para lo del Buani El sprint Ahí está Hay Haiter Y ya vamos a por el último Kilómetro de este puerto Y el colombiano Ahí Diciendo No, no Es que estamos Haciendo relevos Para que nadie se escape En este último puerto Para que nuestro sprinter Consiga cositas En el sprint Pero lo que no saben Es que el colombiano Va por ese punto Y hacer el empate Con Van der Hoon Tenemos la mitad De posibilidades De que nos lo den a nosotros El maio de la montaña Pero no habrá esa suerte Me parece a mí Nunca la hemos tenido Por lo cual Siempre en empates Se lo han llevado A los demás Nosotros no Aquí a últimos kilómetros Nos vamos a poner Con el Buani Y a ver Que pasa Porque Hovland Mira su bola Si Y han bebido todos Con lo cual A ver Que estemos un poco más cerca Estamos bien colocados Igual que Hovland Que estará por ahí adelante Nosotros nos hemos caído un poco Pero Vamos a tener que hacer El esfuerzo De poder llegar Seguramente Sobre todo Un esfuerzo Sobre todo En dos kilos Hasta el dos y pico Podemos estar haciendo El esfuerzo este Para que no nos deje Muy atrás Aquí Haider Subiendo con nosotros Abriendo camino A ver Es por este lado Tampoco A ver Dos y pico Bueno Podemos hacer un poco más Porque como era embajada Aquí ya se abre un poco Vale Perfecto Pues Vamos a darle Intestan un poco por delante Los favoritos Arrancan Y se van Y se van Y se van Y se van Ahí está Hovland Pero es que se han ido justos Los diez primeros Toca de las narices Y nosotros Entramos Eso Pues después De los diez primeros Pues nada En el once Y en el doce Que nos van A dar una poca mierda Ahí están Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Justo Diez El corte Estaba ahí En diez Y luego Ya nosotros Gana el de Emirates Kristoff El Barton Fertz Que mantiene Wissinger El maillot amarillo El verde También Lo mantiene No Solo quita Kristoff Pues sí No había dado cuenta El equipo El one Y se lleva El mayor verde Van der Hoort Que será para ese besito El de Educación First Vissinger Mantiene su juventud Ahí Nosotros Nos quedamos Ahí En la onceava Y la doceava De la etapa Pasamos la mano Por la pared Seguimos en la posición Decinueve Sin puntuar Espero que no puntúen Los demás equipos Y A ver Si A ver Si Vale Pues hasta aquí Ha sido el vídeo Si os ha gustado Darle a like Y suscribiros Chao Chao Chao